El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. El único hombre en el mundo que va a decir ritmo, un aplauso. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí antes de que no nos veíamos ¿Qué tal todos los dos brazos? ¿Bien? ¿El amor? ¿Bien? ¿El amor bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? a tener vino, tiene otras sustancias, aspirinas, todo bien, está todos bien, de salud, espíritu. Para hoy tenemos un mensaje para todos ustedes, Dios no existe. Es un mensaje que patrocina la FEDOCA Quirme. A partir de este presupuesto vamos a divertirnos y apoyar a todos los que podamos, no hay problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.